Hola queridos amigos, ¿cómo están? Vamos a estar compartiendo un poco de nuestra música. Caro de la Torre, Mauricio Andrada, nos acompaña Jero de la Torre en esta oportunidad. Así que vamos a estar compartiendo un poco de lo que hacemos con este dúo para todos ustedes. Bueno, agradeciendo a la Agencia Cultura Córdoba, que tiene todavía este ciclo tan hermoso que es un lindo momento para compartir en casa, que se generó durante la pandemia con todo esto de la virtualidad y sigue y da esta posibilidad de poder llegar a todos ustedes con algunas canciones, algunos clásicos, algunas propias. Bueno, esperemos que les guste. Vamos a compartir ahora esta canción que le pertenece a Carlos Carabajal, una zamba, una zambita muy hermosa que nosotros la recopilamos, se llama Tu corazón y el mío. ¡Gracias! 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 Me han dicho que no hay cantores y que los chas no me esperan, yo he de volver en la noche con parvas de chacarera. Muy cierto que los polluyos y las garrobas suspiran Como un dialecto chaqueño, mate cocido y tortilla La noche besa el misterio de amarte toda la vida Guitarra de alma sonora, bendita tierra querida Qué lindo volver a verte, mi chaco, tierra querida Lugar que habita mi madre, aquí te dejo mi vida Bien, bueno, con todo el power Así que así seguimos, ahora vamos a hacer una zamba bien clásica, bien clásica salteña Que es una zambita de Tames y Burgos Recuerdos salteños para todos Y adentro se nace con emoción el recuerdo de mi adiós Nostalgia de tu río, el valle mío, soy voz en flor Nostalgia de tu río, el valle mío, soy voz en flor Libra todo mi ser al cantar mi canción Y al evocar tus cerros repito un poco en mi corazón Y al evocar tus cerros repito un poco en mi corazón Bajo tu cielo estaré, salta cuna de mi ser Como en aquellos tiempos cuando era chaco quiero volver Y sentir en el aire aromas de albahaca o el carnaval Y adentro las flores de mi jardín Tan hermosas no son Como eres tú mi dueña, dulce salteña de mi ilusión Como eres tú mi dueña, dulce salteña de mi ilusión Si pudiera volar como el libre sorzón Y cantaré tus rejas en una noche primaveral Y cantaré tus rejas en una noche primaveral Bajo tu cielo estaré, salta cuna de mi ser Como en aquellos tiempos cuando era chaco quiero volver Y sentir en el aire aromas de albahaca o el carnaval Ahora empezamos con algunas canciones que nos pertenecen Esto se llama La Sangre Nueva Me pertenece y está dedicada a todos los cantores chaqueños A todos mis colegas, a todos mis hermanos Así que bueno, vamos a ellos Vamos a cantarles Y bueno, a ver qué les parece Dentro de la raíz del tiempo brota un hazaño A un cielo de misterio nace mi chacarera Tierra cobriza y noble abraza mi elegía En mi alma sus latidos destellan tu agonía Coraje de mi pueblo, raza ancestral del viento Alianza de los siglos queman desde mi cuero De la raíz del tiempo brota una sangre nueva A un cielo de misterio nace mi chacarera Eterno tu silencio se funde con el verde El monte y su bravura que en mi sentir se enciende Cubre el amor que traigo sangre de mis entrañas Se toño de los sueños, corazón y esperanza Del vientre de mi madre voy hacia tus adentros Madre de toda siembra cosecha fruto y fuego De la raíz del tiempo brota una sangre nueva A un cielo de misterio nace mi chacarera Bueno, vamos a bajar un cachito, un poquito Esta canción que viene es una zamba compuesta por mí O sea, mi letra Una poesía de una vivencia Una vivencia que todos hemos tenido en algún momento Herida en zamba, esperemos les guste De la raíz del tiempo brota una sangre Los ojos repletos de un llanto de sal La voz se me quiebra y me cuesta cantar Me sigue el recuerdo del último adiós La voz se me quiebra y me cuesta cantar Me sigue el recuerdo del último adiós Lamento que hoy ya nuestros caminos no van a la par Que hayamos herido el sueño de amar Y ya ni siquiera nos queda el perdón Que hayamos herido el sueño de amar Y ya ni siquiera nos queda el perdón Si pudiera mirarme en tus ojos Dejar los enojos Dejar los enojos Creerle a tu voz Sería más fácil entonces El olvido y el desamor Pero duele como un triste invierno Como aquel infierno como yo sin vos Que hayamos herido el sueño de amar Que hayamos herido el sueño de amar Y sigue la vida Y sigue la vida su rumbo habitual Y con su rutina ya casi normal Camino las horas así sin pensar El tiempo dirá Será juez y parte con su crueldad Si sinceramente si sirve guardar Aquello que siempre nos va lastivar Si sinceramente si sirve guardar Aquello que siempre nos va lastivar Si pudiera mirarme en tus ojos Dejar los enojos Creerle a tu voz Sería más fácil entonces El olvido y el desamor Pero duele como un triste invierno Como aquel infierno como yo sin vos Vos Bueno queridos amigos Esto fue todo En nombre de Jero, de Caro, Mauricio Andrada quien les habla Nos vemos la próxima Esperemos que sea pronto Y bueno Agradecer a Córdoba Cultura Agradecer a Mariel Agradecer a Facu Por toda la puesta en escena Por toda la técnica Así que bueno Estamos muy contentos Nos vamos yendo Nos vamos yendo y esperemos Estar nuevamente aquí En este gran programa Que tiene Córdoba Cultura Esperemos que este ciclo A pesar de que podría seguir Nos lleve a poder encontrarnos de vuelta en la presencialidad Un abrazo grande para todos Gracias 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 Gracias